Hola, chicos, miren lo que tenemos aquí. Hemos decidido comprar nuevas mascotas. Esta vez son pequeñas hormigas. Las hormigas son criaturas increíbles. Es tan interesante verlas. Hemos comprado una casa entera para ellas, una granja de hormigas. Pero primero tenemos que ensamblarla. ¿Vamos a ser hormigólogos? No, Sam. Las hormigas son estudiadas por los mirmecólogos. Nosotros solo tendremos hormigas en la casa. Veamos qué hay adentro. Aquí están todas las partes. Creo que necesito quitar esta capa protectora. ¡Genial! Presionen Me Gusta si disfrutan quitar las capas protectoras de los dispositivos. Así. Hasta la última tira. Bien, todas las partes están listas. Y aquí tenemos caminos para nuestras hormigas. Necesitamos ensamblarlos en cierto orden. Aquí está su terreno de juego. Ahora necesitaremos esta esponja azul. La sumergimos en agua tibia. Exprimimos el agua. Y la colocamos en esta cavidad. La esponja creará humedad. Sin la cual, las hormigas morirían. Vamos a pasar la esponja por esta abertura. Ahora tomaremos estos cinco marcos de plástico. Los juntamos bien. Y los aseguramos con tornillos. Y otro más. Ahora vamos a insertar los tornillos en las aberturas. Así. Necesitamos insertar tornillos en cada abertura vacía. Y ahora vamos a conectar una pared lateral. Esta será la entrada para las hormigas. Ahora vamos a atornillar todo en su sitio. Pero no demasiado apretado o el plástico se romperá. ¡Listo! Dejemos esto a un lado. Tomaremos la base y le pondremos paredes transparentes. Y la pared correcta. Tomamos la tercera pared y la fijamos con cuidado. Y ahora llega un momento emocionante. Estamos conectando las habitaciones de la casa. Me siento como una hormiga constructora. Para asegurarnos de que las paredes aguanten, las fijaremos con gomas elásticas. ¡Ay, es tan relajante, chicos! Y del otro lado. Hemos terminado con las paredes. Ahora aseguremos el fondo. Las paredes están aseguradas. Ahora es momento del techo. ¡Tarán! El techo no debe tener agujeros. Para arreglarlo, usaremos estas dos partes que lo cubrirán. Y esta red. ¡Abejas! ¿Otra vez? No, Sammy. Esto es lo que permitirá que las hormigas no escapen. ¡Sí! Inserte la red entre dos partes. Ahora vamos a asegurarlas con los tornillos. Y en el otro lado. Vamos a cubrir nuestro techo. Y a tapar la puerta trasera para asegurarnos de que las hormigas se queden dentro. Tendremos la puerta principal al otro lado, por donde nuestras amigas entrarán a la casa. Aquí tenemos un tubo que necesitamos llenar con agua. Y aquí hay un tapón de esponja. Vamos a insertarlo en una abertura especial. La humedad llenará gradualmente todas las habitaciones del formicario. Y la casa tiene su fuente de humedad. Ahora solo tenemos que añadir otros pasos en la entrada. Una especie de porche. ¡La cena está servida! Increíble, Sammy. ¡Dejemos que las hormigas entren! Aquí están nuestras residentes. Saquemos la bola de algodón. Y aquí tenemos un túnel especial que insertaremos rápidamente para poderlo conectar a la casa. ¡Yay! ¡La primera residente! Y aquí viene la segunda. Esperemos que nuestras hormigas estén cómodas en esta casa. Nuestras hormigas se llaman cataglifisa en essence, hormigas corredoras, que viven principalmente en estepas, pero también en semidesiertos y desiertos. En realidad hay tantas hormigas en la Tierra que actualmente hay un millón de hormigas por cada ser humano. Las hormigas obreras comunes viven de 90 días a 3 años. Y la reina de las hormigas puede reinar hasta 30 años. ¡Mira, mira! ¡Está levantando algo! Las hormigas pueden cargar cosas 5,000 veces más pesadas que ellas mismas. ¿Pueden imaginarse eso? Nuestras hormigas son llamadas corredoras porque son increíblemente rápidas. Corren más rápido que otras especies de hormigas porque levantan su abdomen de una forma especial. Las hormigas no tienen oídos. ¿Cómo pueden oír? Las hormigas oyen con las rodillas y los pies. Sienten las vibraciones de su entorno. Siempre tienen prisa. Las hormigas son un símbolo de trabajo duro. Así que míralas e inspírate, Sammy. Ya estoy tan inspirado y estoy listo para hacer algo útil. ¿En serio? ¿Cómo qué? ¡Como inventar el nombre de nuestra nueva granja de hormigas! No, no, Sammy. Te daré otra tarea si te sientes tan inspirado. Porque pediremos a nuestros suscriptores que nos den el nombre de nuestra casa de hormigas. ¡Sí! Escriban el nombre en los comentarios. Vamos a seleccionar el más interesante. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Los mantendremos informados! Chicos, presionen me gusta si les gustó el video de las hormigas. Si conseguimos 5,000 me gusta, prometemos grabar otro video sobre ellas.